Hemos sido un poco demasiado optimistas con la hora de empezar la charla, teniendo en cuenta que venía con Vueli. Y luego, además, como el retraso ha sido dentro del avión, sin movernos, pues también vengo medio muerta de hambre y de sed. Entonces, pues, bueno. Entonces, yo venía a hacer un charla sobre Phyllis Kedis, no, perdón, sobre, bueno, un poco de Phyllis Kedis, pero también sobre Mata Clark. Y luego me han dicho que, en realidad, de lo que querían que hablara era de mi trabajo. Y entonces he preparado un pequeño PowerPoint para hablar de Mata Clark y a la vez intentar hablar un poco de mi trabajo también. Un momentito. O de cómo trabajo con algunos personajes. Entonces, yo no sé cuánto tiempo lleváis, cuánto tiempo lleva este seminario en Mata Clark, cuántos días lleváis hablando. Un día. Ha empezado ayer con Monse. Con Monse, Jairos y con Pablo. Los tres ayer, aquí. Vale. Bueno, entonces, la verdad es que yo he estado hablando con Monse, nos pusimos de acuerdo también con Javier sobre lo que a mí me podría interesar de Mata Clark, o lo que más me ha interesado de Mata Clark, que, bueno, realmente me interesan muchas cosas, porque yo he vivido en Barcelona, pero antes vivía en Bruselas, y Mata Clark tiene como una conexión muy fuerte con Mérgica, a través de coleccionistas, hizo Office Baroque, lo hizo en Amberes, y también tiene una conexión con Chile, que es de lo que voy a hablar, en donde también hizo una obra, que es la única que sobrevive, porque todas las obras de Mata Clark se han perdido, es la única que sobrevive, pero que tampoco se puede ver, porque están restaurando el edificio. Entonces, de eso quería hablar. Yo quería hablar de la casa Mata Clark. Bueno, en el arte, pues hay, en el arte no digo en las artes visuales, sino en las artes en general, eso es una cosa que podemos hablar, pues hay como también dos partes, una parte que considera que la obra de un artista no es demasiado relevante, o que hay que separar la vida personal de un artista, de su obra, y otra que considera que la vida de un artista, pues es fundamental y que realmente es su obra, ¿no? No se puede entender una cosa sin la otra, y una actividad no tiene sentido si no se piensa las circunstancias personales de ese artista. Al final, esta discusión es una discusión sobre las relaciones entre arte y la vida, y que últimamente tiene una relevancia especial, por lo que hemos llamado el movimiento Me Too, en el sentido que se puede castigar la obra de un artista por su conducta personal, ¿no? Entonces, no voy a hablar de eso, pero quería decir que esa relación entre la obra de un artista y su vida, pues ahora mismo es como uno de los grandes puntos de discusión, se puede dejar o arrinconar la obra de un artista solamente, porque no estamos de acuerdo con su vida. Entonces, yo personalmente me interesan, los artistas evidentemente me interesan mucho por su obra, pero también me interesan mucho como personajes de novela o como personajes, es decir, su vida, me interesa mucho, no tanto, bueno, sí, por lo que ataña a su obra, porque eso me parece inevitable y evidente, pero también por, digamos, por todas las series de historias o fantasmas como personajes, como pueden entenderse como personajes. Y entonces aquí he puesto para empezar esta lápida, que era la lápida de Philip Kedick y de su hermana. Entonces, Philip Kedick es un escritor de ciencia ficción, yo no sé si lo habréis leído, pero es muy famoso porque es el que escribió Blade Runner, Blade Runner está basado en una historia de Philip Kedick, y ahora mismo hay mucha gente que dice que vivimos en un cuento de Philip Kedick, porque la historia, digamos, todos los cuentos de Philip Kedick tienen que ver con lo mismo, con la idea que en realidad nosotros no somos capaces de controlar nuestros pensamientos y no somos capaces de controlar nuestra vida, sino que hay otra entidad que es la que está controlando lo que pensamos, determinando lo que pensamos, determinando lo que hacemos. Eso es como la gran leitmotiv de la obra de Philip Kedick. Y en el caso de Philip Kedick es especialmente hermoso el entender que su vida estaba determinada desde el principio, desde que nació, y que también estaba determinada por sus circunstancias familiares. Y que al final realmente lo que es, yo creo, que lo que es el nacimiento y la infancia, pues redeterminan absolutamente con lo que somos, cómo pensamos y qué vamos a hacer. Y en el caso de Philip Kedick, cuando nació, nació con una gemela, tenía una hermana gemela que se llamaba Jane, y la hermana gemela se murió en el parto, o pocas horas después del parto, y entonces la enterraron. Y la madre de Philip Kedick tuvo la maravillosa idea de que en la tumba, ya tenía preparada la tumba para Philip, es decir, que había enterrado a la hija, y al lado dejó el hueco para que los dos se enterrasen juntos. Y entonces, como veis aquí, tenemos la lápida en la que pone Jane, cuando se murió, bueno, no, 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 murió más, duró un poco. De 28 a 29, y luego Philip Kedick, muerto en el 82, que fue el año que se estrenó Play Runner, precisamente. Y entre ellos, esa cosa que pone Twins. Entonces, pues Philip Kedick vivió toda su vida y toda dedicada a identificar o a entender en dónde estaba su hermana y a verla, digamos, en todas las mujeres que conocía y con las que se casaba sucesivamente. De manera que esta idea, que una parte de él sabía que estaba bajo tierra y que, por tanto, no era nunca completamente dueño de su vida, pues estaba determinada por ese nacimiento y luego también, claro, por aquella madre que decidió poner la tumba juntos. Bueno, la verdad es que fueron días, porque yo estaba yo pensando, qué vergüenza, ¿no? Digo, que murió en el parto y en realidad vivió un año, no, pero fueron días, porque nació el 16, fue un mes lo que vivió Jane. Un mes y unos días lo que vivió, no, sí, un mes y diez días lo que vivió Jane. Entonces, pues una cosa cuando lo que me interesa de la obra de Roberto Mata, pues también tiene una historia familiar muy alucinante. Ha desaparecido una foto. ¿Cómo es posible? Esto sí, ah, no, está ahí. Curioso. Tiene mucho interés la vida familiar de Mataclar, porque Mataclar, que era hijo de Roberto Mata, que es un pintor surrealista chileno, que bueno, nosotros quizás, no lo sé, pero conocemos más a Mataclar, pero Roberto Mata es un artista muy importante, muy enciclopédico, con, digamos, con brazos por todas las disciplinas, muy importante en la arquitectura también, y que trabajó también para Le Corbusier. Era hijo de Roberto Mata y era hijo de Anne Clark, que era una pintora también americana, neoyorquina. Ellos estuvieron juntos cuatro años, Roberto Mata y Anne Clark, tuvieron dos gemelos, y cuando los padres se separaron, pues Anne Clark se volvió a Nueva York con los gemelos. Y la figura del padre, en el caso de los gemelos Mataclar, que eran los dos artistas, pues quedaba un poco en la lejanía, pero con una presencia muy fuerte, y aunque no lo veían mucho, pues pasaban los veranos con él y demás, estaba siempre allí. Y siempre se ha pintado un poco a Roberto Mata como un padre, digamos, un mal padre, en el sentido que no se preocupaba por sus hijos, pero esto no es verdad, aunque por las costumbres de la época no existía eso de la custodia compartida, Roberto Mata siempre fue muy cercano a sus hijos, y en las diferentes épocas de la vida de sus hijos, que es trágica, porque los dos murieron muy jóvenes, pues siempre estuvo allí, y con algunos detalles que son como muy, un poco, bueno, pues que te hielan un poco el corazón, ¿no?, de cómo es. Por ejemplo, que cuando él estudiaba, cuando Gordo Mata Clark estudiaba arquitectura, estuvo asistiendo en una de las clases en la que el profesor hablaba de su padre, Roberto Mata, y al final de la clase, pues fue a felicitar al profesor y a darle las gracias por haber presentado la obra de su padre de manera tan elogiosa y tan precisa. Y cuenta el profesor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, llamo porque no lo he apuntado, que cuando se encontró años después con Roberto Mata, le contó eso y que Roberto Mata se echó a llorar cuando le dijo que su hijo ha hablado de él en términos elogiosos y tal. Y, como decía, Anne Clark y Roberto Mata tuvieron dos hijos, uno que se llamaba John Sebastian, al que se llamaba Juan Sebastian, y que iba por el nombre de Batán, y Gordo. Y los dos murieron con dos años de diferencia. Los dos nacieron en el año 1943, Batán se murió en el 76 y Gordon se murió dos años más tarde. Con la cosa que lo contaremos un poco mejor, Batán se suicidó y Gordon se murió de cáncer de páncreas dos años más tarde. Entonces, bueno, he encontrado estas fotos en las que vemos. Este es Roberto Mata con sus dos hijos gemelos y este es Mata Clark, en la edad que tenía a su padre en la foto, y entonces podemos ver el prodigioso parecido entre los dos. Y aquí están los dos gemelos con su madre, Ana. Y esta es la obra de Split de Mata Clark, y entonces yo siempre, cuando he visto, al pensar en esta obra, siempre he pensado un poco, como se piensa en las novelas, pues siempre he pensado que en realidad todas las obras de Mata Clark que están dedicadas a su familia, y luego veremos obras que están específicamente dedicadas a su hermano, pero en esta casa, que es la casa partida a la mitad, pues yo siempre me imaginaba que era un poco una versión de la caída de la casa Usher, la caída de la casa Mata, se llamaría la caída de la casa Mata Clark, porque Gordon se cambió, cuando acabó de estudiar arquitectura, se cambió el nombre, hasta entonces había sido Gordon Mata, se cambió el nombre para incorporar el nombre de su madre y ponerse Mata Clark, con lo cual esto era la casa Mata Clark, partida por la mitad. Y esto es una frase de Roberto Mata, que a mí también me parece que es como muy... Gordo Mata Clark estudió arquitectura, aunque en cierto modo es un arquitecto, o un anarquitecto, o un arquitecto desconstructivo, pero la frase esta de Roberto Mata, pues a mí me parece que describe mucho la actitud, o la... se podría usar también para describir el trabajo de Gordon Mata Clark, la pintura tiene un pie en la arquitectura y otro en el sueño. Y entonces un poco también esta idea de la pintura que tiene un pie en dos partes, y la idea, por supuesto, de los gemelos, como el unos... repartiendo el seno, a lo mejor uno era la arquitectura y otro era el sueño, a lo mejor Gordon era la arquitectura y Batán era el sueño, porque Batán, el pobre, tuvo una vida muy desdichada, siendo muy... bueno, es un artista, pintor, dibujante, que digamos que gozaba de muy buena reputación, muy considerado por sus colegas, publicado, pero que pasó, digamos, a partir de su adolescencia, pues prácticamente vivía de un hospital psiquiátrico en otro, y finalmente se fue a vivir con su madre, en donde pasó los últimos años viviendo con su madre, y visitando frecuentemente a su hermano. De hecho, cuando se murió, cuando se suicidó, se suicidó en la casa de Gordon, justo cuando Gordon había conseguido que su padre le dejase dinero para comprar y habilitar una casa para Batán, para que viviese Batán. Entonces, pues hay algunos detalles, ¿no? He estado buscando, por ejemplo, la única obra que persiste, supongo que os habrán dicho, y habéis visto ayer con tantas intervenciones, la característica de la arquitectura de Gordo Mataclar, la idea de anarquitectura, que puede entenderse tanto como lo opuesto a arquitectura, como lo que viene después de la arquitectura, como la idea esta de la anulación de la arquitectura, pues se caracteriza por lo efímero, por una parte por lo efímero, porque ninguna de sus… Primero, porque intervenía siempre en edificios que estaban a punto de ser derruidos, también, segundo, porque al estar a punto de ser derruidos, se derruían efectivamente y con eso desaparecía la obra de Mataclar, y también por el hecho que consideraba que, sobre todo en los últimos años, consideraba que realmente lo que hacía también en su crítica y luego en su vuelta a Le Corbusier, que realmente lo que hacía la arquitectura eran los usuarios, los que usaban la arquitectura, y que la arquitectura debía estar determinada por el uso que hacía la comunidad de los mismos. Entonces, todo esto para decir que la única pieza que se conserva de Mataclar es la que está en la Universidad de Santiago de Chile, que se llama Clara Boya, y que hizo en un viaje a Chile, que hizo para buscar a… cuando… yendo a buscar a su padre, cuando se entera que su padre está, digamos, trabajando activamente para sostener el gobierno de Salvador Allende, y entonces decide Gordon que tiene que ir allí. Y él también para sostener a Salvador Allende y para acompañar a su padre en esta heroica tarea, y cuando llega a Santiago de Chile su padre ya se ha ido, y se decide hacer un trabajo allí, y entonces hace el trabajo este de Clara Boya en la facultad. Y estaba buscando imágenes de Clara Boya, pero no las he encontrado, y solamente he encontrado una nota diciendo que, aunque todavía está allí la obra, que es una obra hecha de agujeros en el techo y de espejos, pues no se puede visitar porque el edificio entero está en restauración. Y otra de las obras que podría ser interesante en relación a esta especie de la caída de la casa Manta Clark, pues es esta obra que se llama… ¿Dónde lo tengo? Bueno, se llama así como Ventana a Rotas. ¿Alguien sabe el título exacto de esta obra? Porque yo no lo tengo que… ¿Cómo se llama? Windover Blowing. ¿Blowing? Windover Blowing. Sí. Que desarrolla, al acabar la carrera de arquitectura, creo que en una exposición de fin de carrera, en la que hace fotografías de viviendas públicas, viviendas, digamos, lo que se llama las viviendas que se hace para rentas bajas en el Bronx. ¿Es en el Bronx? Al mismo estoy dudando. ¿Es en el Bronx? ¿Alguien lo sabe? Bueno, es de Quincy Bronx, creo, ¿no? Quincy Bronx. Con las ventanas rotas. Y luego en algunas cosas, digamos, he estado buscando ayer para entender exactamente la secuencia porque yo tenía la idea de que había disparado las ventanas él, pero luego he encontrado en Internet que en realidad él lo que disparó fueron las ventanas del lugar en donde se exponía. Es decir, que tenía las fotos de las ventanas rotas del Bronx y Quincy y después su intención era acompañar estas fotografías que se exponían en la sala de exposición con unas ventanas rotas reales en la sala de exposiciones para las cuales sabía que había roto todas con ayuda de una pistola de aire que le había prestado Dennis Oppenheim. Eso es lo que he leído ayer. Es decir, que había ventanas rotas, y también leí que uno de los comisarios o coordinadores de la exposición, que era el arquitecto, y ahora no me acuerdo de cómo se llama el arquitecto, Eisenman, el arquitecto Eisenman, Eisenman, ¿verdad? Sí. Se había encargado de que las ventanas se repusieran en un día. Es decir, que, de nuevo, lo efímero del acto también fue que las ventanas fueron reparadas inmediatamente. El caso es que esta obra, digamos, es una también una de las cosas, poniendo en relación esta idea de la vida del artista con la obra y también lo que yo entiendo del artista como personaje, pues tiene, para mí también me hace pensar en la idea esta del suicidio de Batán, que se suicida tirándose por la ventana de la casa de Gordon, donde acude a comer. Era cuando vivía con su madre y donde Gordon estaba trabajando con su padre para hacerle una casa para Batán y entonces Batán va a comer con su hermano. Cuando llega, se da cuenta que se han olvidado los cigarrillos y entonces Gordon le dice no te preocupes, bajo un momento va a comprar los cigarrillos y según vuelve a su casa y va a entrar en la puerta principal, pues se cae el cuerpo de Batán, se cae delante de él. O sea, que no se puede imaginar cosa más trágica y tal. No se sabemos si, como con Ana Mendieta, no sabemos si se tiró o le tiraron. Bueno, no le tiró a nadie porque estaba solo. No sabemos si se cayó o se tiró intencionadamente. El caso es que allí se acaba la vida de su hermano gemelo y el mismo año pues él hace esta obra en París en la galería de Yvonne Lambert, si no me equivoco tampoco. Estas son todas cosas que no he apuntado, cosas que debería haber apuntado. Pero creo que es Yvonne Lambert que se llama ¿Yvonne Lambert? ¿Sí? Escaleras para Batán en las que hace en el sótano de la galería pues se pone a acabar durante el tiempo que dura la exposición se pone a acabar unas escaleras el tiempo que dura la exposición y el trabajo que hace pues es lo que determina hasta donde llegan las escaleras hacia el subsuelo un poco como si uno imaginase que le empieza a imaginar una bajada a los infiernos para rescatar a su hermano a su hermano muerto. Bajada a los infiernos pues que uno puede imaginarse también siguiendo en esta idea si escribieramos la novela con el personaje de Gordon Mataclar bajada a los infiernos que tarda en completar dos años cuando el mismo se muere del cáncer de páncreas. Entonces, también he puesto esta serie de notas que hace en referencia al grupo de Ana Arquitectura que había empezado también dos años antes de morirse para reflexionar sobre esta idea de nueva arquitectura con esta especie de sonoridades de lo que evoca la palabra Ana Arquitectura Ana Arquitectura Ana Arquipanchor Ana Arquitectura Ana Arcticlectura Ana Arquitectura Ana Arcolectura que es una cosa como muy que tiene mucho que ver con la entropía del lenguaje pero también con las asociaciones lacanianas del sonido y lo que se llama la el no sé muy bien cómo se llama en español pero en francés se llama el deslice de significantes sí voy a decirme es así como se llama en español deslice de significantes o sea como una solamente por el sonido una misma palabra nos hace nos hace evocar una línea infinita sí deslice sí está bien y luego también otra nota de la que de también de esta misma nota sobre la Ana Arquitectura de las publicaciones de Ana Arquitectura seguimos discutiendo la traducción es esa sí asociación de ideas pero está ese concepto que del que habla Latam en inglés se manda signifie que implica que en realidad las palabras no se relacionan por el significado sino por el significante y por el significante del sonido y como se pasa pues eso una cosa pasa a la otra por por identificación sonora y no por porque signifique lo mismo y estas otras notas que tiene en la en las serie de publicaciones también fanzinescas de la Ana Arquitectura en la que se refiere a Le Corbusier que también para mí es un poco una figura paterna a lo Roberto Mata a Roberto Mata detestaba a Le Corbusier pero a la vez pues como esas cosas que pasan con el padre lo detestaba y lo amaba y también en el caso de Gordon Mata Clark también se refería a él y a la vez también se refería tanto como para apropiárselo como para como para criticarlo se me ha acordado de una cosa y ahora mismo se me ha olvidado sobre el sitio donde nació Le Corbusier bueno se me ha olvidado era también una anécdota que tenía que ver con esto el pueblo donde nació Le Corbusier en Suiza pero se me ha olvidado bueno el caso es que esto también se refiere a esa idea de lo profético si lo miráis Anode Machine for Living Picture of Airplane from Le Corbusier An Erliner Destruction New York Post Photos of Famous Airplane Accident in Housing Projects Airplane Collision with Empire State Building esta idea de la destrucción de la arquitectura por la aviación y lo que esto podría tener de profético con respecto al 11 de septiembre y la idea de que la arquitectura destruida por el aeroplano lo que puede tener como significante brutal de cambio de la historia y luego quería acabar con esta imagen que son las escaleras de Jacob que es la contribución a la documenta y por lo que entiendo un trabajo que había intentado previamente también en Amberes o en los alrededores de Amberes y con esta idea de referir una especie de simetría entre las escaleras a Parabatán que es el descendimiento a los infiernos y el Jacob Lader que es la última obra que hace Manta Clar que es el ascenso hacia los cielos como una especie de movimiento también simétrico entre los dos hermanos para encontrarse al final en un mismo punto y entonces esta era digamos el muy breve recorrido sobre la caída de la casa Manta Clar y los dos hermanos gemelos que había preparado como una especie de ejemplo o parábola de como me solo acercar yo a la obra de otros artistas y a partir de aquí era cuando se suponía que tenía que hablar de mi propio trabajo y entonces yo no sé si hay dos maneras de hacerlo podría hablar del último trabajo que he hecho que en cierto modo es también una aproximación a un personaje que es a la vez un autor y que podría tener ciertas similaridades con lo que he dicho de Corto Manta Clar o también podría ser que me hicieras preguntas sobre si tienes alguna pregunta sobre lo que he dicho o que me hicieras preguntas que a lo mejor siempre queríais habríais querido hacer y entonces pues yo las contacto directamente o sea que podemos hacer las dos cosas no sé lo que preferís hacer de momento yo paro el este y miro si tenemos internet que es como muy importante tener internet para si mira uy mira como es esto de la bueno pues nada voy a mirar esa es una cosa y esa es otra vamos a ver esto no un momentito es más he traído un catálogo entonces pues había pensado en hablar bueno esto es como el acceso a la exposición esta de Reina Sofía que se llama Segunda Vez pero se llama Segunda Vez porque toma título de un proyecto que es como el proyecto central de la exposición y que es una como pone aquí Segunda Vez Film and Research entonces este es el proyecto de esta segunda vez del que diga esto es la página de la de la exposición a través de la cual se puede acceder a todas las diferentes partes de este de este proyecto y esto que vemos aquí es la página del proyecto en cuestión entonces es un proyecto que dura cinco años bueno no cuatro que empieza en el año 2014 y que pues como muchos de otros proyectos que he hecho antes pero este es como el último entonces pues queda yo creo que es más mejor para hablar ahora directamente pues es un proyecto como muy amplio os veo que estáis como muy cansados entonces yo no sé si debemos pasar ya las preguntas bueno porque vamos o sea quiero decir que yo no os quiero aburrir lo voy a hacer como muy rápido y para digamos como de manera muy general y luego pues vosotros hacéis las preguntas de lo que os interesa lo que quería decir es que es un proyecto que empieza como en un punto muy pequeño y luego pues es como se abre mucho y todo tiene que ver con esta búsqueda del personaje y como se expande después como una narrativa muy realmente se podrán llamar como proyectos expandidos porque empiezan siempre con una cosa muy pequeña y luego pues realmente es como una apisonadora que produce libros exposiciones películas performance y todo entonces pues de igual manera que la idea esta de de Mata Clark que empieza con cuando yo me doy cuenta que es relativamente tarde que Mata Clark es hijo de Roberto Mata y entonces digo ah ¿cómo es eso? entonces me entro que es un suave que tiene un gemelo que su madre es pintora también y todo eso pues esto también empieza con una conversación y entonces yo cuando existe esa conversación yo había hecho una película que se llama La Sociedad Joyciana que era sobre Joyce y después de hacer esta película me había puesto a leer a Lacan porque Lacan escribe un seminario sobre Joyce el famoso seminario 23 y entonces hago una performance que tiene que ver con este seminario y entonces en ese momento pues estoy en Buenos Aires haciendo una charla con un escritor un grandísimo escritor que se llama Ricardo Piglia y que está muerto ya pero en el año 2014 todavía estaba más o menos bien y entonces Ricardo Piglia en esta conversación me dice pues si a ti te interesa como veo que a ti te interesa el psiconálisis te interesa la performance pues a ti te tiene que interesar Oscar Masota que es uno que fue amigo mío y entonces pues eso queda allí y cuando y eso también otra de las cosas que pasa muy a menudo pues en el momento que te empiezas a interesar por un nombre pues de repente parece que todo tiene que ver con ese nombre y se te aparece por todas partes y entonces me entero que un amigo un amigo que Jesús Alcaide resulta que está trabajando sobre Oscar Masota porque Jesús Alcaide está trabajando sobre Pepe Spalliú y resulta que Oscar Masota fue profesor de Pepe Spalliú porque Oscar Masota resulta que se fue de Argentina de Buenos Aires pasando por Londres se fue a Barcelona vivió tres años en Barcelona y se murió en Barcelona en el año 79 y resulta que se murió no muy lejos de donde yo vivía y entonces Jesús Alcaide me da los primeros textos de Oscar Masota y sobre todo leo para después del pop nosotros desmaterializamos y leo Yo cometí un happening y a esta idea del título Yo cometí un happening me parece interesantísimo y entonces pues tras leer los textos pues realmente es una especie de deslumbramiento o enamoramiento se podría llamar así también y entonces pues empieza a buscar y entonces también me entero que una chica que yo conocía que se llamaba Chloe Masota y que yo pensé que era como con Marta Clark digo debe haber miles de Masotas en el mundo pues resulta que Chloe Masota es hija de Oscar Masota y entonces pues pienso que tengo que antes de ponerme a trabajar con Oscar Masota que debería hablar con la familia porque a lo mejor pues hoy tiene que ser con su permiso y tal porque no hay tantas cosas no hay tantas cosas de Oscar Masota y entonces me veo con Chloe Masota y entonces ella me cuenta pues que ya que ha como que ha separado o sea que realmente ella no sabe nada prácticamente nada sobre su padre ¿no? que tanto su madre como ella pues que han creado una especie de cordón sanitario con respecto a su padre que se murió cuando ella tenía dos años y que bueno que hay una foto y tal pero que no nunca se ha nunca se ha puesto a buscar ni ha leído los textos ni se ha puesto a buscar y que no tiene mucho conocimiento bueno que sí que sabe pero que no que no se interesa mucho y a partir de ahí pues entonces curiosamente a la par que digamos que yo me pongo a trabajar pues ella también se pone a trabajar y entonces pues aparece material y material y material que en cierto modo aunque se desarrolla paralelamente pues al principio cuando nos ponemos a trabajar en la película porque ya se había decidido que va a ser una película pues entonces empiezan a aparecer las primeras imágenes de los happenings iniciales entonces después de de estos dos textos que son como súper interesantes porque traen el concepto de la desmaterialización un año antes de que Lucy Lippard escriba la desmaterialización del objeto de arte y que coinciden con que Masota encuentre a Lucy Lippard y a supuestamente que encuentra Lucy Lippard y a Alan Capro es como súper interesante y después Yo cometí un happening tiene que ver directamente con dos cosas muy interesantes una con la idea de Alan Capro que planificar una performance o un happening es como planificar el asalto a un banco es la frase que utiliza Capro eso lo recoge Masota pero a la vez lo argentiniza digamos diciendo que en realidad es un poco un crimen planificar happenings es lo que a él le achacan el que es un crimen digamos burgués el planificar happenings cuando en realidad lo que hay que hacer es hacer la revolución entonces para él el dedicarse a hacer una actividad artística como de práctica artística es considerado un crimen por muchos de sus colegas y entonces él utilizando eso hace eso de apropiarse del insulto para convertirlo en algo de lo que estar orgulloso y lo que se llama el bueno que es una digamos una estrategia bien conocida por los movimientos de derechos civiles y entonces hace el Yo cometí un happening como diciendo con mucho orgullo así yo confieso yo cometí un happening entonces pues a partir de esos dos textos descubrió que Oscar Masota era un en aquel momento era un crítico de arte y crítico literario que se interesaba por Lacan y que había hecho en el año 66 y 67 había hecho tres happenings en realidad dos happenings y un anti-happening y que de esos tres happenings no se conservan más que cuatro fotografías que habían aparecido en prensa y entonces estos tres happenings por llamarlo rápido aunque hay uno que se note happening están descritos cuidadosamente en estos dos textos de Yo cometí un happening y después de Pop nosotros desmaterializamos y entonces a partir de estos textos pues resulta que se pueden reconstruir los happenings y entonces ahí ya nace la idea de repetir estos happenings filmarlos y hacer de estas filmaciones una película y entonces es así como empieza el proyecto segunda vez que se divide en estas tres partes films, text e información textos e información y bueno pues esto es una manera muy característica de cómo trabajar y también una manera muy característica de trabajar es primero esta idea de los textos es buscar cómplices muy rápido entonces por ejemplo los primeros cómplices cuando resulta que estos happenings se hicieron bajo el manto del Instituto Torcuato de Itela que era como el foco de la vanguardia argentina en aquellos años pues inmediatamente y también curiosamente el sitio donde yo había tenido la conversación con Ricardo Piglia pues inmediatamente se pide la ayuda del Ditella y el Ditella pone a su disposición está a disposición de cualquiera pero quiero decir me facilita salir allí para poder consultar los archivos para encontrar los papeles encontrar las cartas de Oscar Masota encontrar un montón de material las solicitudes de beca el dinero que le dan hasta los recibos de la ferretería encuentro encuentro todo las cartas entre él y Marta Menujín todo muy interesante que permite reconstruir realmente cómo funcionaba el Ditella en aquel momento que era el padrino de los artistas que en aquel momento Masota tenía 10 años más que la mayoría de los artistas de allí eran de cierto modo su profesor pero está Roberto Jacobi está Marta Menujín que están entonces que tienen entonces 20 años 20 años 21 años 22 años 23 años y están todos ellos digamos produciendo happenings arte de los medios anti-happenings post-happenings entonces a partir del Tocuato de Itela pues enseguida aparecen otras personas que se interesan tenemos textos de Tamara Kuselman todo esto también empieza a hacerse bajo con la ayuda del sitio donde yo soy profesora que es la Escuela de Bellas Artes de la Academia de Bellas Artes de Oslo entonces también Victoria Durnar Olga Martí que es una organizadora una investigadora de la Universidad de Valencia pues toda esta gente que veis aquí que está contribuyendo con textos pues es gente que a partir digamos de las discusiones de las conversaciones pues se va añadiendo al proyecto y va produciendo texto Ana Longoni muy importante que es como la más la gran especialista de Masota y de la vanguardia de aquellos años y la comisaria que ha hecho la exposición en el MACBA que el mismo tiempo que salía o sea que digamos que a partir de entonces también como coincidencias al mismo tiempo que salía se acababa la película se hacía la exposición en el MACBA de Ana Longoni de Oscar Masota que se ha terminado hace una semana o dos pues eso es muy característico de cómo se trabaja es digamos el que muy rápidamente pues se crea como una comunidad muy grande sobre este sobre este proyecto una parte importante de esa comunidad es una comunidad que busca dinero es decir que una productora de la película yo misma que me pongo a pedir ayudas a todos a cualquiera que de lejos me pueda parecer que pueda darme algo de dinero es decir que hay algunas que son realmente como pues no sé una posibilidad del 1% es suficiente para intentarlo y bueno pues muchos nos dicen que no y otros nos dicen que sí y otros nos dicen que no tienen dinero pero que nos pueden ayudar de manera estratégica por ejemplo también pido dinero al Museo de Nueva York porque es el Museo de Nueva York del MoMA es el único que ha hecho traducciones al inglés a través de Inés Katzstein pero el que ha pagado digamos traducciones al inglés de los escritos de Masota entonces bueno no me van a dar dinero pero me pueden dar la traducción y me pueden ayudar a pagar las traducciones porque yo quiero traducir todo quiero traducirlo todo al inglés entonces pues muy rápidamente hay como muchísimas instituciones y tal que se van poniendo entonces aquí en esto de información pues están los créditos los updates que se van añadiendo de todas las cosas según va avanzando el proyecto y luego los colaboradores que están aquí listados y entonces pues todos como podéis ver pues son muchos y muy variados y cada uno ayuda de una manera diferente y demás y después están los textos finalmente dan lugar a publicaciones que creo que están las podemos encontrar aquí entonces estas publicaciones son siempre en abierto menos las que los textos que por copyright no nos dejan poner en abierto pues es muy importante en este proyecto y en otros parecidos que he hecho antes es muy importante que todo lo que se genere sea gratis y te lo puedas bajar porque yo soy una gran creyente en el conocimiento gratis el conocimiento tiene que ser gratis porque ya es difícil que la gente se interese por el conocimiento si encima tienen que pagar pues nada entonces aquí tenemos estoy tratando de encontrarlo vamos a ver tenemos los primero se hacen los calles vamos a ver bueno el dos el uno no sé dónde está bueno pues no sé el caso aquí está el dos entonces hacemos el el calle los calles estos que son como como para entonces una de las becas que nos habían dado era una beca que se llamaba investigación artística noruega porque como digo de clases en Oslo pues entonces esto de la investigación artística noruega que es una cosa que la acaban de hacer y que nadie sabe muy bien cómo funciona pues una cosa que nos pedían mucho era la idea de resultados claro que teníamos que hacer los resultados entonces como todo el mundo sabe que es muy lenta la cosa de la investigación y realmente este proyecto es casi como rapidísimo porque cuatro años no son nada por un proyecto de investigación pues entonces casi a los seis meses pues ya estábamos haciendo los cuadernos para que pudieran no solamente la gente que tiene internet sino que la gente que va a las bibliotecas que cada vez es menos pero la gente que va a las bibliotecas donde hay libros de verdad pues entonces pudiera también tener los cuadernos y entonces esto es lo que se hace es una especie como de ensayo para no sé qué le ha pasado al calle número uno lo tengo que mirar debe estar por alguna parte pero se lo puedes bajar y puedes ver todas las cosas que están publicadas en el calle y después finalmente después de estos dos callers está el libro Our Funnel Book que es este y que también igualmente menos los copyright protected parts pues entonces se puede también descargar íntegramente y aquí por ejemplo podéis ver las fotos que Chloe Masota cuando se reconcilió con su gemelo con la parte la parte oscura pues entonces se encontró en una caja de zapatos en su casa había estado allí pues 30 años 40 años sin que nadie lo viese y entonces se encuentran estas fotos que también se encontraron justo a punto para que apareciesen en la presentación en la documenta última estaban también estas fotos con bueno no muy presentadas de manera no muy cuidadosa pero el caso es que pues mira ahí estaba Masota entre los artistas de la documenta y entonces pues bueno aquí veis el el índice del libro en el que pues hay todos estos textos son textos escritos específicamente para el libro y luego está la traducción de los textos de Masota que es como para mí era súper importante porque para entender lo que era específico del trabajo de Masota pues era muy importante por ejemplo entender la relación de Masota con Roberto Alts que es un escritor argentino y también una cosa que a mí me parecía muy importante es subrayar la relación de Masota y Roberto Alts con Roberto Bolaño y con la novela esta de Estrella Distante que pone y la importancia de esto es porque hay dos cosas que diferencian y esto es un poco la tesis de la película y la tesis del libro hay dos cosas que diferencian muy importantes que diferencian la obra de Masota de lo que podía ser la obra de Capro estoy hablando de la obra artística los happenings la obra de Capro y la obra de la vanguardia o del conceptualismo anglosajón una es la noción de clase social y la otra es la noción de crueldad entonces estas dos cosas son realmente el corazón el centro de esos tres happenings de Masota y también son el centro de la obra de la película que dio lugar al proyecto entonces pues esto es lo que es información los textos el libro y esto son cosas que se producen de manera muy natural según se va trabajando y luego está la película entonces como digo la idea era siempre repetir estos happenings para poder hacer un documental sobre ellos puesto que no había en el momento que empezamos no había nada más que tres o cuatro fotos entonces pues se repiten estos tres happenings para hacer el documental y después la cuestión es cómo articular estos tres documentales para hacer una película un largometraje entonces la verdad es que estaba pensando que podíamos ver el tráiler por lo menos pero como he dicho que no me hacía falta el sonido pero bueno el caso es que se hace esta película completando los tres documentales con dos películas de ficción que son a la vez dos adaptaciones de escritores argentinos uno que es La Eterna de Macedonio Fernández sobre todo sobre la idea Macedonio Fernández que es un autor que yo le conozco en Buenos Aires porque nunca había oído hablar de él o sea todas estas cosas a mí me valen para aprender y entonces pues en una de esas cuando me entrevisto con Ana Longoni de nuevo con esta idea de la novela porque está todo hecho de estas coincidencias pues entonces cuando estoy trabajando en el archivo del Titela me dicen bueno tú si quieres trabajar sobre Masota tienes que encontrar Ana Longoni porque Ana Longoni es la que más sabe de Masota entonces pues me quedo con Ana Longoni que ahora es la directora de programas públicos en el Reino de Sofía y entonces era trabajando en la Universidad de Buenos Aires y cuando quedo con ella en la cafetería de la biblioteca de Buenos Aires pues justo detrás de ella hay un cartel enorme de la cara de un señor que no conozco pero que me parece pues muy interesante y entonces me dice ah pues ese es Masota porque en realidad el señor parece un homeless tiene pinta de no haber dormido en una cama desde hace años y entonces dice pues eso es Masota y en efecto no frecuentaba mucho las camas ni porque la mayor parte de su vida la pasó durmiendo en sofás y por donde podía porque y ahí viene de nuevo también esta especie de referencia al personaje novelístico porque él digamos le rompe la vida completamente cuando se muere su mujer que se llamaba Elena la novela de la Eterna en realidad es un anagrama de Elena Bella Muerte y entonces cuando se muere su mujer pues esto le trastorna completamente y abandona a sus hijos las deja cuidado de familiares y entonces se dedica a llevar una vida pues de homeless de errante y a escribir la primera novela lo que llama la primera novela buena que es la novela de la Eterna que en realidad es una novela en la que su mujer se convierte en un personaje con esta idea de que mientras sea un personaje no muere porque en las novelas no muere nadie realmente y entonces digamos con esto pues cuando me entero digamos cuando descubro todo esto pues entonces decido que quiero dedicarle un capítulo de la película a Macedonia Fernández y que además este capítulo de la película es el que va digamos a dar contexto a los otros cuatro capítulos que no tienen mucho que ver con ello y finalmente y finalmente el último capítulo que es el que da nombre a la a la a la película y para contar cómo trabajo pues os explico también cómo ha pasado cómo pasó esto cuando estaba escribiendo la solicitud para pedir dinero a la a la que es una parte súper importante de mi trabajo es pedir dinero es prácticamente la 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 tercera parte de mi tiempo lo paso en buscar dinero entonces cuando estaba escribiendo la solicitud para pedir esta beca pues claro tenía que ponerle un nombre y estaba pensando de ponerle un nombre que no sea buscando a Masota que es como queda como fatal o algo así ridículo entonces que buscar un buen nombre y entonces pues estaba pensando que como en realidad todo se trataba de la repetición y que yo quería también otra cosa muy importante es que no es un reenactment que es esta palabra y tal sino que realmente es una repetición la idea de poner un acontecimiento que también es un concepto muy de Masota y también de Capro pero de Masota un acontecimiento repetir un acontecimiento de manera que por la repetición y también yendo a la cosa psicoanalítica que es también otra de las pilares masotianos el psicoanálisis en realidad se repite lo que no se quiere recordar pues esa idea de repetir otra vez tenía que ser como subrayada había que subrayar la noción de repetición y entonces digo pues esto es como la segunda vez y entonces cuando pienso esto de segunda vez pues digo ah pues es un me acuerdo ahora que hay una historia de Cortázar que se llama así que se llama segunda vez que es como un cuento muy corto y entonces pues me pongo a buscar el cuento de Cortázar que hacía pues a lo mejor 25 años que lo había leído y claro pero todo esto hay que tener buena memoria ¿no? y entonces lo encuentro y entonces leo la historia y entonces digo pues esta historia es estupenda para no solamente para poner el título sino también para integrarlo en la película porque es una historia que da realmente la medida de lo que era el terror de estado ¿no? lo que es el terror de estado como digo los dos pilares que son la idea de la crueldad y la idea de la clase social pues en esta novela bueno es una noveleta que se llama porque son creo que son seis páginas pues realmente es el centro de la novela y además tiene este aire como diferencia ficción que es lo que yo quería darle a la idea de repetición no tanto pensar el actualizarlo sino más bien poner una especie de no tiempo en el que podía ser ahora podía ser hace 50 años que fue hace 50 años exactamente o podía ser dentro de 50 años y después según vas haciendo la película y acabándola y ya lo has rodado y vas haciendo el montaje y vas haciendo la edición que es se tardan años y tal en hacer todo esto pues resulta que pasan las cosas y sale Macri y luego vienen las elecciones en Brasil y viene todo esto y entonces pues viene la sensación que en realidad a su vez este día de segunda vez es un poco como profética porque en realidad también esa idea de no recordar esa idea digamos de lo que se llama la reconciliación que en realidad viene a ser la impunidad de los asesinos lo que quiere decir pues en realidad provoca que vuelvan los mismos los mismos asesinos vuelvan de nuevo al poder y que todo el mundo los apotea alegremente como está a punto de pasar en Brasil y como ha pasado en Argentina también entonces pues digamos que esto toma otro la obra por así decirlo o el trabajo de repente adquiere significados que no son los que tú habías pensado sino que son otros y que son buscados o sea son producidos por la obra de manera independiente y bueno pues eso es y con esto en el como digo aquí en este internet están los los trailers están los también un simposio que se hizo en relación a esto esto también tiene que ver con con que esté dentro también de una investigación dentro de la académica porque es dentro de la academia entonces también se pueden seguir aquí todas las intervenciones de los que no son exactamente académicas porque también hay muchos artistas muchas performance que se hacen en esto también se pueden seguir en la web y tal y es muy bueno pues muy informativo hay teasers o clips de las diferentes partes esa por ejemplo es la de la última parte segunda vez que es la casi como un teatro filmado de la obra de Cortaza y demás y bueno yo creo que ya si me hacéis preguntas pues ya contesto a cosas más más puntuales si os parece bien vamos que puedo hablar mucho de una de las preguntas puedo hablar como mucho si dime y cuando trabaja en torno a talleres autores cuando tengo que que más recientemente con con Kafka ¿no? o o sea la verdad desde el punto de vista literario o biográfico no me ha quedado muy claro cuando lo proponía si te interesa más lo que es una narrativa biográfica o literaria incluso con Cortázar que creo que sí o con Philip Kedick bueno eso es lo que intentaba explicar que digamos que para mí son cosas que no se separan es decir que no no se puede entender la que hay gente que sí que lo separa digo pues sobre todo cuando la biografía no es muy admirable entonces viene como mejor separarlo ¿no? entonces pero y luego cuando la biografía es admirable pues entonces sí que se unen pero para mí es algo que está completamente junto ¿no? y entonces pues y al final todo va a parar un poco a una historia de infancia y todas estas cosas pues entonces claro en el caso de Kafka yo creo que todo tiene todas las cosas que escribe pues tienen que ver con la relación con su padre que se puede extrapolar a la institución al poder a lo patriarcal a todo eso ¿no? entonces pues en el caso de Kafka que es una pues ha habido varias veces ¿no? que he trabajado con cosas así pero vamos la cosa con los trabajos de Kafka son más como referencias o como sí como referencias porque no realmente nunca ha sido protagonista de un trabajo tan largo o tan copioso como este pero en el trabajo que hicimos sobre Kafka que se llamaba que era sobre Odradek Odradek que es un personaje que viene de un cuento que se llama Las preocupaciones de un padre de familia y entonces pues es evidente que tiene que ver con la relación entre una de las muchas lecturas porque no todo tiene una lectura o sea hay muchísimas lecturas paralelas pero una de las muchas es la idea de que Kafka vive en la casa de su padre pero un poco como una especie de como una especie de pelusa ¿no? que se les ha olvidado barrer y también tenía otra duda cuando has empezado con Filip Kedick me he puesto muy feliz porque me encanta y que estás haciendo ¿una serie de conferencias o algo? Bueno con Filip Kedick aparte de leerlo como tú pues hice un trabajo una vez ahora sí espera un momento que lo busco lo encuentro sigo todavía haciendo ese trabajo que se llama el café de los oídores de voces que está un poco dedicado a Filip Kedick y la idea de los oídores de voces la gente que oye voces entonces por una parte este trabajo que es una especie como trabajo de comunidad ¿no? porque es una simplemente una serie de reuniones con grupos de oídores de voces entonces los oídores por una parte me interesaba mucho esta serie de grupos que se han desarrollado desde los años 80 que se agrupan en torno al Hearing Voices Network como la red de los oídores de voces se llama así en español que se dice los escuchadores de voces como una manera de defenderse frente al aparato psiquiátrico ¿no? para escapar la idea de que oír voces es automáticamente un signo de enfermedad mental y me interesaba la construcción de estos Hearing Voices Network pero también me interesaba mucho la relación que tiene la escucha de voces con la creatividad porque una grandísima proporción de escuchadores de voces es gente que son músicos poetas escritores y también es multitud la cantidad de escritores que oían voces algunos más contentos con sus voces que otros y el caso de Philip Kedy que es paradigmático no solamente de la escucha de voces sino también a mí no me gusta mucho llamarlo alucinaciones porque eso implica ya que no son reales pero también digamos por ejemplo hace poco las presencias la idea de las presencias la idea de existir en varios tiempos simultáneos todas esas percepciones que tenía Philip Kedy y que en realidad uno podría casi decir que las novelas son realistas él estaba realmente contando lo que le pasaba a él la percepción que él tenía del tiempo pues entonces Philip Kedy tiene una posición muy importante en este proyecto y bueno pues eso es también dentro de este proyecto por ejemplo pues hay conferencias en las que hablo de cómo este tipo de fenómeno tiene que ver con la ciencia ficción y todo esto y ahí es donde aparece Philip Kedy en este trabajo pero vamos es realmente extraordinario y si yo tengo ganas de hacer alguna cosa pero un poco más consistente pero todavía no lo he hecho a lo mejor cuando acaban de hacer películas de Hollywood sobre las cosas suyas pues a lo mejor hago algo bien mi nombre es Carlos Gómez ayer en el Sendea que estábamos discutiendo lo planteo en mis propios términos sobre el estatuto del deseo si el deseo es una oquedad o no es una oquedad básicamente es la discusión entre Lacan y Deleuze y al pasar tú dijiste algo sobre sobre la liberación de los derechos de los libros que se pueden subir a internet todo esto es muy interesante porque eso implicaría es probable que toda la información que existe en internet lo que haga es una especie de enlodamiento lo que haría si el deseo no es oquedad no es un agujero no es un corte y tiene que ver con Matt Clark por supuesto lo que ocurriría es que cada vez tendríamos menos interés por ver algo en internet porque siempre va a estar allí yo creo que eso son dos cosas distintas o sea una cosa es el exceso de información que que bueno que es una cuestión que se puede de diferentes maneras y otra cosa es la apertura del conocimiento entonces yo creo que son dos cosas diferentes una cosa es que tú puedas acceder por ejemplo a un internet site como ahora mismo archive.org en el que puedes ver todas las películas sin tener que enfangarte en diferentes cosas y otra cosa es que haya millones de vídeos de YouTube esto hay una cosa una cosa diferente cuando tú quieres quieres ver una película y la buscas para y tienes la posibilidad de verla o buscas un libro que quieres y tienes la posibilidad de tenerlo de igual manera que yo creo que los libros tienen que ser baratos pues creo que los contenidos en la red pues tienen que ser gratis sobre todo los contenidos digamos académicos que por llamarlos de alguna manera pero no podría pasar exactamente lo contrario que en el momento en que esté disponible lo pregunto no yo creo que no porque la función del pago en psicoanálisis funcionaría así la idea es descompletar para poder producir un deseo lo digo nuevamente respecto a Mata Clark porque su procedimiento tendría que ver con cortes con sustracciones pero yo lo veo de manera más práctica quiero decir un estudiante pobre debe tener acceso a todo lo que quiera un estudiante o cualquiera que tenga interés en encontrar o sea se supone que cuando tú buscas algo tú ya sabes lo que quieres o sea no estás no estás surfeando digamos que eso no lo dice nadie surfeando es como el super de los 90 pero no estás no estás mirando a ver lo que te encuentras sino que tienes una idea muy clara de lo que quieres buscar y entonces digamos que te permite el acceder a por ejemplo yo he hecho el libro sobre Masota y quiero que cualquiera lo pueda leer y que si no tienes dinero para comparte el libro o si no tienes la capacidad quiero decir que es como mi obligación que al recibir esto está pagado con dinero público no dinero público español pero dinero público al fin y al cabo pues yo creo que es mi obligación el que ese contenido esté fácilmente accesible a cualquiera que te importe yo creo que eso es una cosa y luego otra cosa completamente diferente es el exceso de de contenidos en internet y en todo porque quiero decir eso no en internet hay un exceso de contenidos también hay también se publica demasiado la publicación en papel también es excesiva eso abre otro tipo de cuestiones como las que tú estás planteando y es cierto pero bueno quiero decir que yo no puedo encontrar ningún tipo de inconveniente a que el conocimiento sea accesible creo que realmente es una de las cosas más importantes el tener acceso a la información y en lo que de mí dependa pues intento facilitar el acceso es lo que lo que a lo que me refiero aquí y luego hay otras consideraciones con respecto a la cantidad de información y como se busca que puede dar pie a ese tipo de reflexiones que son ciertas también en relación a la gemelidad y a los hermanos recuerdo la sorpresa que me dio cuando Esther Ferrer me dijo que tenía una hermana gemela que yo no lo sabía y me entró el número de artistas que en el núcleo de cuya obra está esta idea del hermano perdido por ejemplo también en Juan Muñoz eso no lo sabía pero bueno la hermana Esther Ferrer tiene muy buena salud en el caso de Juan Muñoz su hermano muere de sobredosis en Londres entonces double blind todas las caras que aparecen en esa capa intermedia son la cara del hermano al cual eso no lo sabía los padres mandan a Juan a Londres a intentar rescatar al hermano de la heroína y no lo consigue entonces esta idea del hermano perdido y el hermano finalmente con el que te reúnes en la tumba o en Salvador Dalí también este hermano que marca quería ver en relación a tu trabajo si Masota si en tu trabajo no hay una búsqueda del hermano y si no es Masota o estos textos a los que te pegas es esta idea de encontrar un referente de encontrar un hermano por ahí no soy tan heroica como eso eso de Juan Muñoz me deja perpleja yo no lo sabía me tiene que contar más de esa historia bueno no sé la verdad es que yo como digo mi biografía es muy poco heroica entonces o nada entonces no creo que quiero decir y creo que tiene más que ver esta búsqueda de referentes tiene más que ver con la idea de desenterrar o sea con la idea de dar hacer público lo que está oculto eso es algo que tiene cierto interés para mí el pensar que hay la idea la frase esta de Picabia creo que es de Picabia hay dos tipos de hay dos tipos de artistas los fallidos y los desconocidos y entonces yo como los fallidos pues pues me dedico a los desconocidos y entonces a mí me interesa mucho la idea esa de recuperar figuras figuras que no han tenido la atención yo creo que todas las figuras requieren atención pero bueno como no puedes igual que no puedes leer todos los libros pues tienes que centrarte en algunas con algunas con las que te identificas claro con las que te reconoces el momento en que te reconoces por ejemplo en el caso de de Masota pues está claro que cuando yo leo esos dos textos me reconozco en las preocupaciones de Masota en las cuestiones que le interesan a Masota entonces a partir de que te reconoces pues tienes interés en desenterrar desenterrar eso y eso es eso es lo que es no es mucho más no es mucho más que eso después por ejemplo claro a veces te hacen preguntas que te hacen dos preguntas me hacen siempre que me que me que me produce sentido de culpabilidad una es yo he hecho trabajo sobre la dictadura argentina la la Stasi diferentes diferentes tipos de abusos de poder y demás y siempre me preguntan lo mismo y cuando haces un trabajo sobre la dictadura franquista y entonces me produce muchísima culpabilidad porque nunca sé muy bien me pregunto por qué no la cosa es que me cuesta mucho trabajo digamos encontrar una historia que me que me interese en eso no que pudiera ser y luego otra pregunta que me hacen es por qué siempre son hombres porque siempre porque prácticamente no hay nunca bueno prácticamente creo que nunca he hecho una investigación las figuras que he investigado siempre eran hombres y eso también me produce mucha mucha culpabilidad entonces como decía Kafka cuando yo tengo una culpabilidad lo que hago es sucumbir directamente a la culpabilidad no es que haga nada por solucionarlo sino que me dejo comer por la culpabilidad pero pues sí la verdad es que no tengo ninguna respuesta satisfactoria en el caso de 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 la teodora franquista a lo mejor tiene que ver con que mi familia es todavía menos heroica y eran franquistas y entonces y en el caso de las mujeres pues la verdad es que eso debe ser más oscuro todavía no tengo ni idea ahora yo creo que he encontrado creo que voy a solucionarlo pronto ese asunto pero siempre nunca me nunca he encontrado una una un personaje que me me necesitará lo suficiente digamos como para para ponerme realmente a buscarlo por ejemplo Lilo Zano es alguien que me interesa mucho pero nunca tanto como para hacer algo y además está muy descubierta tampoco es una cosa personalidad muy que piense yo que hay algún punto en el que pueda arrojar luz sobre eso yo quería preguntar durante toda la explicación ha estado hablando de happening de post happening de anti happening pero es que nunca había oído el concepto y la verdad es que siento que me he perdido una parte muy importante de todo eso si pudiera explicar en qué consiste el happening en cómo se aplica si pues el happening es una digamos un formato artístico un formato de práctica artística que según académicamente se considera que lo inventó Alan Capro cuando hizo 18 happenings en 6 partes 18 happenings en 6 partes que es el año 58 y que se llama happening porque es una cosa que ocurre un happenings entonces eso en esos años en los años finales se empieza en los años finales de los 50 y en los años 60 y 70 todo lo que tenía que ver con un acontecimiento con algo que ocurría pues se le da el nombre de happening y luego el happening digamos como se entiende en aquellos aquellos años pues siempre tenía por ejemplo Capro que es el que lo inventó enseguida intenta desligarse del nombre porque muy rápidamente consiste sobre todo en gente desnuda mucha gente mucha pintura que se tira a cubos o sea como una especie de cosa de festival báquico que se le da con Delivine Theater o sea como algo que tiene que ver con los hippies digamos se identifica con los hippies y con una especie de ruptura de las conductas de las reglas de conducta y demás y se convierte en algo como muy sensual muy irracional y de esto se distancia muy rápido Capro y empieza a llamar a las cosas que hace él actividades y también en realidad cuando Masota empieza a hacer happenings lo hace como reacción a los happenings de un francés que se llamaba Jean-Jacques Lebel que también respondía exactamente a ese tipo de cliché teatros mujeres desnudas pasándose por el pool siempre mujeres la verdad mujeres desnudas pasándose por el público empapadas en pintura comida animales vivos o muertos pues o sea todo como muy misterio leúsico y tal entonces él digamos se alinea inmediatamente con un tipo de happening que sigue manteniendo esta cosa del acontecimiento pero como más cerebral más planificado mucho más teniendo que ver con lo que decía Capro planificado como se planifica el asalto a un banco y luego también la cosa del público que también es una cosa que diferencia mucho el happening de Capro y de Masota con respecto a los otros es que en los otros estos happenings hippies vamos a llamarlos el público estaba muy claramente diferenciado el público era el que se escandalizaba del happening el que estaba era como una construcción muy teatral el público iba a ver el happening se escandalizaba de que hubiera tantas mujeres desnudas y tanta pintura tirada y en el caso de los happenings de Capro y de Masota pues el público no existía no había una separación entre público y performer vamos a lo llamaríamos ahora performer o happenista y todo forma parte absolutamente todo es encuadrado dentro de la idea de acontecimiento entonces eso es lo que se llama el happening ahora lo que nosotros llamamos ahora performance englobaría al happening es decir puede decirse todos los happenings son performance pero no todas las performance son happenings entonces la performance es como un término esto estoy diciendo lo que yo digo o sea que esto no es lo como yo lo entiendo la performance es un término muchísimo más amplio que el del happening y que tiene como denominador común lo temporal la idea de tiempo y la evolución temporal no tiene puedes tener público puede no tener público puede haber performer o no haber performer puede ser una apropiación de un acontecimiento que ya ocurre puede tener que ver con una actividad comunal que ya ocurre y lo único que tienen como denominador es la cosa esta del desarrollo temporal y después en realidad hay happening o hay performance antes de Capro lo que pasa es que no hay una ahora no me lo sé de memoria pero Roberto Jacobi ha hecho por ejemplo un site internet en el que intenta listar todas las performance hechas por argentinos e incluye en las performance hechas por argentinos por ejemplo cosas de Macedino Fernández cuando Macedino Fernández decidió presentarse a presidente de Argentina pues eso lo considera una performance entonces se apropia como eventos más o menos teatrales que podrían tener en común que son están más hechos como representación que como realidad se apropia de cosas que pasó en el siglo XIX que podría haber pasado en el siglo XV y bueno por ejemplo todo lo que tiene que ver con el dadaísmo lo que se llama la otra tradición pues también podría entenderse como dentro de la categoría performance pero no se llamaban así pues tiene que ver con la noción de happen con la noción de ocurrir los jóvenes argentinos llegaron a la conclusión de que en realidad no hacía falta que ocurriese nada hicieron un happening famoso que se llamaba happening para un jabalí muerto que en realidad no ocurrió nunca y lo único que ocurrió es que mandaron fotos del happening fotos que se habían hecho expresamente no porque fuera hubiera habido un happening sino que la gente posaba para la foto y mandaron estas fotos a los periódicos y con una especie de diciendo esto es lo que pasó tal día pero no había pasado nunca entonces ellos consideraban que en realidad ahí el anti happening o el arte de los medios consistía en digamos en la cómo existía la información cómo se distribuía la información y en ese sentido ya no ocurría sino que digamos se distribuía tenía existía solamente en tanto en cuanto la gente sabía de ello y hablaba de ello y por eso se llamaba el arte de los medios y por eso también cuando Masota habla de desmaterialización dice que el nuevo arte esta nueva vanguardia dice es absolutamente necesario ser vanguardista esta nueva vanguardia el material de este arte es información ya ni siquiera es cuerpo ya ni siquiera es acontecimiento es información y en ese sentido pues se llamaba de post happening anti happening y arte de los medios Pablo quería saber si nos podías decir algo más sobre la obra de Batán Mata también de su relación con el padre de la relación entre los hermanos de si hay algo en la obra de Gordon que retome la obra de Batán o no y la relación con la madre también todo eso bueno no tengo ayer encontré algunas imágenes de de Batán entonces Batán era era un dibujante sobre todo podría encontrarse algunas similitudes con la obra de Roberto Mata en el sentido que son dibujos yo no sé si lo hay una publicación que además tiene un nombre divertido realmente tengo que apuntarlo todo porque digo esto me acuerdo pero se me ha olvidado como se llamaba yo creo que se llamaba shit se llamaba mierda significaba eso eran como unas siglas el caso es que era un dibujante y sobre todo participó en publicaciones era un muy apreciado como no como ilustrador sino como dibujante de publicaciones de vanguardia y hacía dibujos que que se exponían como dibujos entonces la mayor parte de la actividad o sea teniendo en cuenta que él estaba la mayor parte del tiempo internado de una manera o de otra y entonces digamos que dependía la distribución de su trabajo dependía mucho del círculo de su familia y de sus amigos y de su hermano entonces exponía en exposiciones digamos de su círculo más cercano hay un par de artículos específicamente hay un interés por la obra de Batán y recientemente ha habido un artículo muy extenso en francés sobre su trabajo que lógicamente como en el caso de Gordon es muy breve es un trabajo de diez años cinco años clásicos por así decirlo y de diez años en total porque se murió a los 33 y Gordon a los 35 entonces pues es un trabajo muy breve pero son dibujos y son dibujos como muy horror vacuistas como muy hay gente que lo ha comparado con las los Hannah Hoag con los que se parecen formalmente a los collages de Hannah Hoag pero son dibujos no son collages yo me imagino que están sí son muy próximos entre el pop el dadá una cosa así y la relación con la madre pues es muy buena es lo que yo he leído ellos vivieron siempre con su madre su madre se volvió a casar con un escritor era un matrimonio tenían un padrastro se llevaba muy bien con su padrastro y con su madrastra tenían una había una foto de Gordo Mataclar su madrastra era una no me acuerdo como se llama y eso que tengo una foto de ella a ver si la encuentro por lo menos a ver aquí esta este es Roberto Mata y la madrastra de su mujer su segunda su mujer nueva no su segunda mujer y entonces pues ella era diseñadora de muebles hay una foto muy conocida de Gordo sentado en uno de sus sofás mujeres muy inteligentes muy capaces las dos tanto la madre como la madrastra y la madre pues era pintora y exitosa pintora exitosa es decir la madre seguía trabajando cuando se murieron sus dos hijos y y Batán vivía con ella en los últimos años como o sea la familia era realmente muy muy protectora de el padre desde la distancia y la madre allí era muy protectora de los dos de los dos hijos eso es lo que yo sé a partir de lo que he leído en la última semana bueno hola antes han mencionado algo de un trabajo tuyo que era como una especie de libro sobre Joyce y yo soy muy me gusta mucho la literatura sobre todo la literatura biográfica cartas etcétera y quería saber si el trabajo este tuyo sobre Joyce es más bien ligado a su vida personal o sea que si investigaste más a fondo algún suceso de su vida o si te centras más bien en lo que viene a ser su obra y en lo que a ti te refleja bueno la verdad es que no es ninguna de las dos cosas es una grabación hay un encontré un grupo de lectura en Zurich se llama Zurich James Joyce Foundation en Zurich que me enteré que leía en Finnegan's Way que es la última novela la de Joyce que no está escrita en inglés realmente que es un idioma muy extraño una mezcla de muchos idiomas y muy parecido a lo que hace a lo que os he enseñado de dónde está de lo contrario dónde está no sé dónde está a lo mejor lo cerrado bueno esto que os habla de la especie de variaciones de una palabra cómo se va transformando en arquitectura en art collector pues es un poco como está escrita o Finnegan's Way por asociaciones de palabras normalmente una palabra tiene por lo menos cuatro o cinco significados y entonces pues la manera de leer Finnegan's Way que es muy muy extraña la mayor parte cuando tú te a veces cuento cómo empezó a leer el Finnegan's Way que no lo ha acabado pero y siempre es un poco la biografía de los lectores de Joyce siempre es un poco parecido primero lees el retrato del artista adolescente porque te crees que habla de ti porque eres adolescente y eres artista y resulta que no habla de ninguna de esas cosas y entonces ahí te desinflas un poco porque tampoco era muy divertido y entonces alguien te dice pero hombre no lo que tienes que leer son dublineses te pones a leer los dublineses y dices es maravilloso me encanta tengo que leer más y entonces te pones a leer el Ulises y ahí dices joder y es como súper difícil normalmente llegas hasta la página 35 y entonces la página 35 y dices bueno ya lo seguiré leyendo y pasan 10 años y entonces cada 10 años periódicamente te viene la culpabilidad voy a intentarlo otra vez y así pasa y pasa y pasa y nos pasó de la página 60 y entonces pues en estas estaba yo y bueno y Finnegan's Wake pues un día te enteras que John Lennon lo había recitado y entonces dices bueno ahí ya es que se volvió loco completamente leyendo esto y entonces pues en esas estaba yo me habían bueno una serie de circunstancias me llevan a interesarme otra vez por Joyce y entonces pues me hablan de que hay este círculo que está en Zurich que le Finnegan's Wake que era como la novela ilegible y que no solamente lo leen sino que lo llevan leyendo 30 años llevan 30 años leyéndolo y lo leen todos los miércoles a dos horas y muchos de los que lo están leyendo llevan han pasado 30 años aunque se ha abierto a todo el mundo pero cualquiera puede ir allí y unirse a la lectura y que el ir de un punto a otro porque la novela es circular es decir que la última frase es la primera parte de la primera pues de un punto al otro tardan 11 años en leerlo entonces pues claro esto me parece muy interesante y entonces decido después de escribirles y de que no me hagan ni caso pues entonces un día que estaba en Suiza pues decido ir allí y entonces les conozco y me entero que hacen la lectura ese día que yo iba pero por la tarde y entonces vuelvo por la tarde y asisto a la lectura y entonces me parece lo más alucinante que he visto nunca y entonces pues empiezo a ir y una de las cosas que con muchísima bueno paso muchísimos varios sofocos de ignorancia de confesar mi ignorancia y entonces uno de los sofocos que paso es que me dicen ah pero es imposible no se puede leer el Finnegan's Way que hasta tienes que haber leído el Ulises si no no lo puedes entender porque en realidad esa es la teoría de esta gente que Joyce escribió una novela sola que empezó en el retratador y acabó el Finnegan's Way pero al final es una novela única y que no puedes leerla si no has leído el capítulo anterior y entonces ahí es donde yo me acabo el me propongo tengo que acabármelo antes de ir porque claro no puedo no puede ser que estar constantemente sonrojándome cuando hablan de Ulises y no tengo ni idea de lo que están diciendo y me lleva muchísimo tiempo por supuesto leérmelo porque claro bueno entonces ya me he enterado que hay libros que te ayudan a leer Ulises y entonces pues yo tengo mi libro de ayuda y Ulises y entonces lo voy leyendo como si estuviera estudiando un idioma y tiene mucho de eso de aprender un idioma nuevo y después cuando acabo eso pues ya más segura de mí misma vuelvo a la lectura y entonces después de varias lecturas pues les digo que si le podría hacer una grabarles y entonces así como hago la película esta y la película es una grabación a uno a uno de más o menos uno a uno de una sesión de lectura hay algunos insertos de la tumba de George porque a mí me gustaría ya os cuenta que me gustan mucho las tumbas entonces pues hay unos insertos del cementerio porque Joyce está muerto murió en Zurich no murió en Zurich perdón está enterrado en Zurich murió en Francia está enterrado en Zurich y también su mujer está enterrado y su hermano está enterrado en Zurich su hermano su hijo y bueno pues con algunos insectos pues en realidad es una como poner la cámara delante y grabarlo eso es lo que es la de Joyce en Society ¿tenéis alguna otra pregunta? yo creo que ya hemos preguntado y nos hemos interesado mucho gracias muchas gracias Dora porque realmente creo que ha sido muy interesante toda tu disertación de todo tu trabajo de todos los procesos creativos que utilizas para poder llegar a realizar un proyecto y gracias Javier al CENDEAC por esta oportunidad que hemos tenido y bueno ya te dejamos descansar muchas gracias vale gracias hasta luego hasta luego